de esta universidad, por favor. Muchas gracias, Alberto. Muy buenas tardes a todas y todos. En realidad, Alberto elegantemente dice que me invitó, pero la realidad es que yo me sumé porque quería darle la bienvenida a nuestras y nuestros estudiantes del posgrado de Derechos Humanos. Bienvenidos, bienvenidas a su casa, esta nueva generación. También le doy un abrazo y también la bienvenida a quienes nos acompañan a distancia y que son ya estudiantes activos previos a nuestro programa de Derechos Humanos. Y cuando les digo que me sumé, que en realidad no es cierto si lo platicamos con Alberto, es porque para la Ibero Puebla es un lujo recibir hoy al padre David Fernández. David sabe que es su casa, pero también para la universidad es un lujo abrir el periodo académico de nuestro posgrado en Derechos Humanos con el tema del derecho a la verdad propiamente. Como ustedes saben, las democracias, nuestras democracias, sobre todo en América Latina, son democracias débiles. Y eso quiere decir que las instituciones del Estado que son encargadas de elaborar los procesos de justicia han sido insuficientes y en muchos casos y en muchas experiencias comparadas han sido cooptadas por el poder en realidad. Y eso ha significado para nuestras sociedades latinoamericanas que no hemos tenido capacidad institucional para elaborar procesos de verdad y justicia que nos ayuden a entender el pasado, pero cuando hablamos al pasado también debemos de referirnos al presente como tal. Actualmente en nuestro país existen dos comisiones de la verdad activas, una en la cual forma parte David Fernández, que me permito resumir el nombre David y solo decir que es la Comisión de la Verdad y Memoria Histórica sobre la Guerra Sucia, en síntesis. Y la otra Comisión de la Verdad es sobre el caso Ayotzinapa, que recientemente el día de ayer se presentó uno de los informes o reportes de esta Comisión de la Verdad. ¿Por qué en México tenemos que hablar de la verdad? El derecho a la verdad, como ustedes saben, es un derecho de cuño relativamente nuevo. Los derechos humanos son históricos, contextuales, y se van construyendo. Y particularmente en el sistema universal y en el sistema interamericano se fue generando el derecho a la verdad como un derecho de las víctimas directas e indirectas a conocer qué fue lo que pasó. Fue un estándar que se construyó a partir de casos de graves violaciones de derechos humanos, pero también se construyó una dimensión social del derecho a la verdad. Lo que tenemos en México, entonces, es el derecho a saber como sociedad y tenemos tramos históricos en donde nuestro país no ha tenido una historia de un antes y un después, como en otras latitudes, particularmente las latinoamericanas. Estoy hablando de experiencias como Chile, como Argentina, y otras más que tuvieron procesos de sisma político en donde pudieron generar un antes y un después en términos de transición a la democracia. En nuestro país no sucedió eso. En el 2000 tuvimos un cambio político, pero no, digamos, una transformación, y sobre todo tuvimos una alternancia, pero no una transición política. Eso significa que todo lo que sucedió en la guerra sucia no ha sido develado en términos de justicia, de verdad y de construcción de memoria. Pero significa también que después de diciembre del 2006, que se generó la guerra contra el crimen organizado, llevamos ya década y media de un entorno de país también con una crisis de inseguridad profunda en donde también no ha habido un proceso de verdad construido. ¿Para qué nos sirve el derecho a saber? Fundamentalmente, porque eso nos permite construir memoria, no buscar el olvido, pero sobre todo en esta idea de un antes y un después, nos permite fundamentalmente que los hechos no se repitan. Nos permite generar procesos de lo que se llama justicia de transición con las reformas institucionales estructurales que permitan que lo que sucedió en la guerra sucia no se repita en el México moderno. Eso no sucedió en nuestro país y entonces tendríamos que preguntarnos en materia de derechos humanos si hoy, en esta etapa de país, estamos mejor o estamos peor que en la guerra sucia. Probablemente estamos hablando de distintas caracterizaciones y matices. En ese sentido, es que esta conferencia pues decanta una de nuestras apuestas fundamentales de nuestro posgrado de derechos humanos, que es debatir las agendas actuales justo del país y el devenir actual de la agenda de derechos humanos, que como ustedes saben, es una agenda en disputa constante. Ya David nos comentará sobre las vicisitudes de la Comisión de la Verdad. En la experiencia comparada, tampoco ha habido modelos ideales de las comisiones de la verdad. Algunos han tenido unos tránsitos más virtuosos que otras experiencias comparadas. Algunas han tenido la capacidad de generar puentes para la judicialización de la verdad. Otras, esa verdad se ha construido o se han generado en procesos de memoria histórica. Ahora, lo que nos estamos debatiendo en México es una primera voluntad política para crear estos espacios de verdad, pero está puesta a prueba justo que esa verdad se reproduzca en condiciones de trabajo para las y los comisionados y podamos tener realmente un proceso de memoria histórica y de construcción de verdad para el país. Quiero solo cerrar, además de enfatizando esta perspectiva estratégica de la conferencia, pues agradeciéndole a David la oportunidad de contar contigo. Seguramente lo saben, pero David es un referente histórico en materia de derechos humanos. Es de aquellas personas que generó prácticamente las pautas iniciales para lo que se convirtió en el movimiento de derechos humanos de la sociedad civil en México y a partir de ahí, hace 25 años, pues ha ido construyendo su trayectoria, su historia y realmente un referente en la materia. Entonces, bienvenido David y muchas gracias por la invitación y un abrazo fraterno para todas y todos. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro Mario Ernesto Patrón, rector de la universidad. Pasaremos a ver un video, también invitamos al doctor José Ramón Cosillo por un tema de agenda. No pudo estar aquí, no pudo acompañarnos, pero nos envió un video muy interesante y lo vamos a poner. ¿Qué tal? Buenas tardes, me da muchísimo gusto saludarlos. Qué bueno que la primera una vez más se pone en esta condición de liderazgo sobre un tema muy importante de nuestra vida nacional. Como todos sabemos, el tema que estamos analizando en este momento se refiere a la condición de la verdad, la perspectiva de México desde los derechos humanos. Como les decía, qué bueno que en un momento de enorme violencia para el país, un momento en el que desafortunadamente estamos tratando de comprender con la verdad o estamos tratando de sanar los procesos históricos del país que puede llevar a cabo esta actividad. quiero, como siempre, agradecer a todos los niños en la la idea a nuestro amigo Mario, que está haciendo un trabajo espléndido, a José José y por supuesto a María, al padre de Luis Fernández, a Rubén y a Rubén y a Rubén y a Rubén y a Rubén. me hubiera gustado mucho asistir a este evento, pero estoy fuera de la ciudad y se también con este breve mensaje pues decirles estas palabras. Creo que no vamos a encontrar un proceso de sanación social y desde luego individual si no nos atrevemos a decir la verdad, contar la verdad, contarnos la verdad. la frase que lleva la compañía de Jesús, la frase que ilumina a muchas de sus universidades del proyecto educativo que la verdad nos hará libres, creo que cobra hoy más que nunca una importancia relevantísima. Esta comisión de la verdad es un paso, es un camino para lograr hacernos libres. Si no identificamos responsables, si no imponemos sanciones no se va a dar un proceso de sanación y ese proceso de sanación social e individual pues desafortunadamente va a destruir muchas vidas, muchas conciencias, muchas almas y va a ser enormemente destruida. Gracias. Y también como muy bien dijo nuestro rector, pues su trabajo en materia de derechos humanos y en materia de lograr pues esta verdad histórica de esta verdad que nos lleva a nosotros como mexicanos a ver una realidad que sucedió no hace mucho tiempo, no es una historia lejana, sino es una historia pues prácticamente hace 50, 60 años. Padre, le cedo la palabra. Gracias. Y en tercer lugar la presencia de todas y todos ustedes también quiero darles las gracias por ello. Espero, deseo fervientemente que mi charla no sea aburrida, espero que tengamos la oportunidad de conversar las cosas que a ustedes les interesan más que las que a mí me interesa emitir o compartir, pero bueno, pondré un poco las condiciones de conversación. Agradezco, por supuesto, al director del Departamento de Derecho de esta universidad, a la directora del Departamento de Ciencias Sociales, también al coordinador de la maestría en Derechos Humanos, al doctor Betanzos, a Bretón Betanzos, con quien hace rato tenemos una relación cercana y fraterna. Bien, vamos a hablar de esta comisión. La mejor introducción es ver los frutos que trajo la Comisión de la Verdad sobre Ayotzinapa el día de ayer. Las comisiones de la verdad se han creado en distintos países del mundo, las más importantes probablemente han sido la del Sudáfrica después del apartheid o la de Guatemala después del genocidio terrible de Gómez Montt o las de Argentina y Chile de Uruguay después de las dictaduras del cono sur se establecen como un mecanismo extraordinario, extraordinario de justicia transicional, concepto que ustedes van a manejar seguramente a lo largo de sus estudios para investigar crímenes cometidos desde el poder. Para eso son las comisiones de la verdad y entonces se les dotan de herramientas extraordinarias para investigar para llevar a la justicia a algunos responsables de esos crímenes o perpetradores o con victimarios como les quieran decir y poner los medios emitir recomendaciones para que estas cosas no vuelvan a suceder y también reparar el daño a las personas a las que se les infligió algún daño o fueron víctimas de un crimen de estado o de una violación a los derechos humanos. Para eso son las las comisiones de la verdad la de Ayotzinapa ayer emite un informe muy importante de sus investigaciones e indicia a 33 personas una de las cuales el procurador de ese momento Murillo Karam fue detenido hace un par de horas en la Ciudad de México. Algo que no habíamos visto aquí en en el país y que nos indica por lo menos que algo puede estarse abriendo distinto en el tema de la justicia. Vamos a ver después si esto promete o más bien es fuegos artificiales distractores como algunos lo manejan. Entonces las comisiones de la verdad tienen ya digo son algo extraordinario son un mecanismo de justicia transicional generalmente cuando se pasa de una dictadura a la democracia o de una guerra civil a la paz como en Colombia también en esta semana tuvimos una reunión es muy importante con la comisión de la verdad de Colombia que presentó su informe también en México porque tienen un millón de colombianos fuera del país entonces tienen la Colombia fuera de Colombia y investigaron también el exilio porque salieron en qué condiciones etc. Generalmente como digo es transicional de una etapa de autoritarismo a una etapa de democracia de una de violencia a una de paz en nuestro país esto no es exactamente así es una excepción que luego comentaré un poco pero tienen como finalidad investigar la verdad los hechos acontecidos y luego construir esa verdad de esto hablaré mucho tienen la encomienda de promover la justicia de llevar ante la justicia a los perpetradores tienen la encomienda de reparar los daños que cometieron los agentes del Estado al cometer estos crímenes y poner garantías de no repetición condiciones algunas más se les ha añadido la tarea de la memoria como la nuestra es decir hacer que esto perdure en la memoria de los mexicanos y mexicanas como otro mecanismo de no repetición después hablaremos de esto también y encontrar los desaparecidos en el caso nuestro en los desaparecidos de aquel periodo nuestra comisión de la verdad es para investigar a las graves violaciones de los derechos humanos que ocurrieron entre 1965 y 1990 por por qué este periodo 1965 es el inicio de la insurgencia armada si hay que ponerla en alguna fecha es cuando un grupo guerrillero intenta asaltar el cuartel madera en chihuahua de ciudad madera en chihuahua un cuartel militar son aniquilados pero ahí nace el movimiento insurgente armado en México con una agenda de carácter socialista después impulsados por la por el triunfo de la revolución cubana en América Latina se abre la una serie de movimientos focos guerrilleros intentos de replicar la experiencia cubana para llevar al continente hacia el bloque el modelo económico político socialista y hasta el 90 porque ahí claramente se da un cambio en el tipo de violencias de parte del estado es decir ya no existe la violencia contra insurgente las violencias en contra de movimientos campesinos y obreros parecen detenerse empiezan las reformas de libre mercado absoluto las reformas neoliberales que se formalizan empiezan desde con Miguel de la Madrid se formalizan con Salinas de Gortari y entonces hay un cambio entramos al México neoliberal del México autoritario pasamos al México neoliberal de libre mercado absoluto antes un modelo de sustitución de importaciones un modelo nacionalista de desarrollo centrado en las fuerzas productivas del país etcétera ahí hay un cambio y entonces se tenía que poner límites a la tarea de esta comisión de la verdad en el fondo lo que las personas comisionadas ahorita hablaré somos cinco personas comisionadas del mecanismo de esclarecimiento histórico lo que tenemos entre manos y queremos es fortalecer la cultura de los derechos humanos en el país es decir si hacemos esto es para fortalecer la cultura de los derechos humanos que se conozca lo ocurrido se discuta se asuma y entonces apostemos por una cultura de respeto a los derechos humanos desde el principio nos quedó claro que después hablaré de esa época porque es importante y vale la pena que sepan lo que ocurrió sepan lo que ocurrió porque los jóvenes las personas menores de 40 años yo creo que no tienen idea mucho de lo que ocurrió entonces pero bueno nos queda claro que no basta no solo queremos hacer un informe eso nos dice el mandato la comisión fue creada en octubre del año pasado por un decreto presidencial que nos impone el mandato de elaborar un informe nos da toda la autonomía para que lo hagamos como queramos que investiguemos lo que queremos con la metodología que queramos pero al final tenemos que entregar eso a nosotros nos queda claro que no basta hacer un informe que no nos interesa hacer un informe que más que hacer un informe nos interesa el proceso de investigación de la verdad el proceso de discusión de esa verdad y al final le entregaremos un informe que tenemos que establecer un diálogo social sobre los hechos que acontecieron porque eso que aconteció tiene mucho que ver con lo que está ocurriendo en el presente en nuestro país también me voy a referir a esto después que tenemos que hacer conocer la verdad la verdad de los hechos y construir una narrativa distinta a la narrativa oficial la narrativa oficial es que eran quienes se alzaron en armas por contextos en el contexto de la insurgencia que eran desviados sociales que eran delincuentes comunes que eran pandillas Echeverría llegó a decir que eran hijos de familias disfuncionales la mayoría de ellos drogadictos y homosexuales etcétera una narrativa que pasó a la historia como los delincuentes toda la prensa de su momento así era el alarma el alerta periódicos que entonces había los ponían en primera plana y eran los delincuentes comunistas en fin nosotros digo tenemos que construir una nueva narrativa los asesinados después durante la modernización del campo por ejemplo llevamos contados como 400 en la huasteca únicamente pasaron como más bien invisibilizados no hay una narrativa nadie sabe que esto ocurrió nadie sabe que esto fue el costo de la privatización y la creación de las grandes unidades productivas en el campo en México que están fincadas sobre el asesinato y el despojo de territorios de comunidades indígenas y campesinas en Oaxaca en Chiapas en Veracruz en las huastecas etcétera y los bueno bien entonces tenemos que construir una nueva narrativa centrada en las víctimas a las víctimas nadie las escuchó nunca no saben por qué se levantaron en armas no saben por qué se organizaban en la prepa popular Tacuba o en la prepa popular Fresno o por qué se lanzaron al movimiento del 68 que es otra otra fecha emblemática o del 71 o después del 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 frente mexicano Emiliano Zapata organizaciones campesinas que aparecían también como subversivas nadie ha oído a las víctimas y entonces una narrativa que las ponga en el centro que reconstruya su dignidad o reconstruya la imagen de la de deteriorada y que las ayude a reintegrarse socialmente entonces nuestra metodología también tiene que ser congruente con este propósito tenemos tres métodos o tres tres instrumentos para construir la esta narrativa uno es el método testimonial es decir ir a levantar testimonios con las poblaciones afectadas dos es investigar archivos hemos entrado por ejemplo en algo que no tiene precedente a los archivos militares y vamos a entrar al campo militar número uno la próxima semana a investigar lugares de tortura y de desaparición y el tercer mecanismo es las las metodologías participativas de carácter comunitario vamos a reunir a que nos platiquen lo que ocurrió el poblado del quemado guerrero poblado pequeñito van persiguiendo a Lucio cabañas para ubicarme nada más quien conoce la nombre de Lucio cabañas levante la mano por favor gracias un guerrillero eh guerrerense profesor rural que después de que hay dos matanzas en guerrero de caballero aburto no ven otra posibilidad de reforma que levantarse en armas y luego efectivamente orienta su guerrilla con con el ideal socialista pero bueno acusan a los del hay una emboscada cerca de la comunidad del quemado eh el ejército llega toma la comunidad junta a los varones en la cancha y en la casa verde que dicen ahí los empiezan a torturar de todo tipo de torturas el pocito los toques eléctricos golpes algunos los amarraron hasta que se murieron de hambre por ejemplo y luego los trasladan al campo militar número uno en Ciudad de México a algunos les dan 30 años de prisión y otros desaparecen los que desaparecen los suben drogados es decir los trasladan a la base aérea militar de pie de la cuesta en Acapulco que ustedes deben conocer allí los drogan les inyectan cosas los meten en costales y después los tiran al mar y durante muchos meses dicen las comunidades alrededor que el mar estuvo arrojando pedazos de pantalón con con alambre de púas en ahí a la a la playa vale la vale la anécdota alguno de los responsables me mandó decir un día el general Acosta Chaparro a quien después el narco asesinó y no es un dato menor después lo voy a comentar me mandó decir que no se me olvidara que él era amigo de los tiburones dicho por él mismo bueno entonces allá las mujeres las tomaron como mujeres estuvo es decir el ejército estuvo allí por lo menos un año con las mujeres como esclavas domésticas y sexuales a las mujeres nadie las ha nadie las ha mencionado como víctimas probablemente ellas mismas no saben que fueron víctimas siempre hemos hablado de los hombres pero bueno ese es un ejemplo de una de las acciones de cientos que hubo entonces pero entonces nos reunimos con la comunidad ya fuimos al quemado platicamos con ellos levantamos los testimonios este y peleamos para que se les repare el daño causado es imposible reparar un daño de estas características pero que por lo menos haya una una compensación simbólica y una compensación monetaria porque pues se frustraron ahí todas las carreras de los hijos lo que sea entonces se va a hacer un memorial y la la comisión ejecutiva de atención a víctimas tendrá que dar algún tipo de indemnización en fin estos son ya decía la metodología que nosotros usemos tiene que ser congruente con las finalidades que nos hemos propuesto que es reintegrar a las víctimas en su dignidad en su ser social y en la centralidad que tiene que tener en esta nueva narrativa entonces estamos en contra de una metodología extractivista es decir tú vas le sacas la información que te conviene haz tu informe y luego te olvidas y ya le sacaste es de nuevo convertirlos de alguna manera en víctimas y entonces también tenemos que construir una narrativa que humanice lo inhumano es decir cómo es que explique cómo es posible qué contextos dieron origen a que se cometieran tales atrocidades como la desaparición forzada la tortura la ejecución extrajudicial la violencia sexual etcétera de maneras inenarrables que expliquemos en un contexto qué ocurría por qué esto se dio así en fin y al mismo tiempo que como digo reinserte o le permita a las víctimas aparecer como no sólo como víctimas sino como ciudadanas ciudadanos que lucharon se esforzaron hicieron algo y no son meramente receptores de violencias sino constructores del futuro que nos entregaron a nosotros nosotros hemos encontrado o vamos a trabajar entonces tres contextos que hemos ubicado como de entrada les hablaré de uno cuarto que hemos encontrado también pero que no estaba de entrada primero el contexto en el que se dieron las violencias y las graves violaciones a los derechos humanos el primero de ellos fueron las la contra insurgencia es decir estos movimientos armados guerrilleros que hubo en la década de los 60s y 70s principalmente hasta el 79 cuando se da una reforma democrática y la respuesta del estado ese es el primer contexto es decir había una doctrina de seguridad nacional impulsada por Washington por Estados Unidos todos los gobiernos de América Latina se aliaron para impedir que volviera a haber una revolución como en Cuba y entonces se dedicaron a asesinar a desaparecer a desarticular los grupos socialistas de carácter político-militar ese es el primer contexto que nosotros vamos a investigar a eso es a lo que se le llama guerra sucia nosotros no le queremos llamar guerra sucia porque en realidad no fue una guerra no había dos contendientes no había control territorial de parte de los insurgentes no no aplica el derecho internacional humanitario porque no eran combatientes entonces no era propiamente una guerra así se le nombra por guerra sucia por las cochinadas que hacía el gobierno para desarticular esto decir nosotros decimos todo el mundo el derecho internacional dice si el gobierno tenía que detener la insurgencia armada lo que tenía que hacer era detener a esos enviarlos a la autoridad civil someterlos a juicio y ponerles el castigo si tuvieron si cometieron algún delito tendrían que haber sido canalizados a la autoridad civil ser juzgados y ser condenados esto no ocurrió la respuesta del estado no fue una respuesta de derecho no fue una respuesta democrática sino fue de desarticulación y aniquilación con tres herramientas principales desaparición forzada ajusticiamiento y esas dos y prisión las tres unidas a la tortura por supuesto de esa época de esas primeras dos décadas estamos hablando de alrededor de 600 detenidos desaparecidos pensamos que son más muchos más porque muchos no sé porque hubo mucho miedo para para denunciar ese es el primer contexto el segundo contexto es el de es el contexto de la modernización del campo en México al que ya me referí es decir hubo un proceso de conversión del ejido a propiedad privada un proceso de conversión de la tierra comunitaria a la tierra ejidal y luego a la privada un proceso de concesión hacia minas explotación forestal lo que sea que despojó a las comunidades originarias comunidades indígenas a las comunidades campesinas y se las entregó a terratenientes o agroindustrias o a mineras o a unidades de producción forestal y a esto se le llamó la modernización del país pero hubo víctimas y entonces para que esto pudiera ocurrir crearon brigadas blancas es decir bandas organizadas que golpeaban o asesinaban a quienes se oponían a esto que ocurría es el segundo contexto también hay procesos de modernización en las ciudades que tienen víctimas pero fundamentalmente se da en las zonas agrícolas y entonces ya no son insurgentes no son guerrilleros son campesinos que defienden su tierra y su territorio y que fueron igualmente asesinados torturados y desaparecidos el tercer el tercer contexto que estamos analizando es el de las disidencias otras disidencias en primer lugar la disidencia político partidaria ustedes recuerdan era el PRI el partido de estado el único partido había otros partidos satélite que eran partidos paleros que hacían la apariencia de que había libre juego democrático pero en realidad el partido de estado era el partido del PRI y cuando había oposiciones de verdad los militantes o los activistas eran igualmente torturados desaparecidos asesinados me refiero al movimiento de salvador nava en san luis potosí luego pueden consultar en internet me refiero al proceso del frente democrático nacional y del naciente PRD ese en particular me toca a mí investigarlo tenemos mil asesinados mil asesinados en la construcción del partido de la revolución democrática y tampoco nadie los nombra también tenemos nos toca investigar el asesinato de Manuel Cloutier es decir no solo era cosa de izquierda era de cualquier tipo de incidencia político partidaria era atacada pero también hubo disidencias de carácter sexogenéricas durante esta época después voy a decir por qué durante esta época a todas las personas que no eran heterosexuales que no seguían la norma patriarcal heterosexual eran reprimidas también con violencia asesinadas las personas transexuales sobre todo que es una disidencia de carácter sexogenérica también también la vamos a investigar vamos a abrir un memorial pronto en Tlaxcuaque es una central de policía en la ciudad de México de terrible historia allí llevaban a todos los mujercitos así salían en la prensa a todas las personas disidentes sexualmente las llevaban y las torturaban y las violaban en Tlaxcuaque a las mujeres que cometían aborto por ejemplo cuando estaba proscrito las llevaban y las violaban también en Tlaxcuaque a los indígenas que andaban deambulando en la ciudad los llevaban igual a Tlaxcuaque los violaban los golpeaban los torturaban etcétera los metían en mazmorras ahí en fin estos tres contextos son los que los que estamos investigando las la contrainsurgencia las disidencias y la política de modernización del estado mexicano o del país que hemos descubierto todavía estamos empezando tenemos ocho meses de estar funcionando como ustedes saben qué hipótesis no qué estamos descubriendo los responsables de la violencia o de las violencias cumplían una triple función es decir primero garantizaban me estoy refiriendo al ejército a las policías a la formales que organizaban además brigadas de ajusticiamiento la brigada blanca dirección de investigaciones políticas sociales la dirección federal de seguridad esos mecanismos no estoy hablando de delincuentes estoy hablando del ejército de las policías y de estos organismos del estado mexicano que eran encargados de la contrainsurgencia o de combatir el crimen hacían digo tres cosas primero daban seguridad política al estado garantizaban que no lo fueran a tumbar garantizaban la gobernabilidad garantizaban la tranquilidad eso era su tarea fundamental muchas gracias dar seguridad política al estado a cambio de eso para que estuvieran contentos y no pudieran no pusieran en riesgo a los gobernantes o a los que a los que los mandaban les dejaban gestionar el crimen eso era la segunda cosa que hacía si le suena a lo que está ocurriendo ahora no es casualidad ya ya voy a terminar gestionaban el crimen es decir el negro durazo también de infame fama que era jefe de la policía en la ciudad de méxico pues era el que controlaba todos los giros negros toda la trata de personas toda este el tráfico de drogas dentro de la ciudad mató a no sé cuántos como 12 o 13 los crímenes del río tula los echó al río tula y fueron a salir los cuerpos allá por por el valle del mezquital entre otras cosas pero él era el dueño del crimen en la en la ciudad el ejército en el triángulo dorado en sinaloa durango chihuahua o en guerrero ahora que entra que su celo de ayotzinapa nadie entra a esa región ni puede meter ni sacar drogas sin autorización del ejército pero eso desde entonces es decir los cuerpos de seguridad del estado también gestionan la criminalidad y una tercera cosa que hacían era disciplinar a los disidentes disciplinar una una cosa terrible que encontró la comisión de la verdad de de colombia pero que esto se da igual acá es que cuando el ejército los paramilitares o los guerrilleros ocupaban una un pueblo y se asentaban ahí lo primero que hacían era ir a golpear a torturar a las personas LGBT porque y contaban con la complicidad y el beneplácito de la comunidad porque eso tenía que ser castigado en el imaginario social entonces unas víctimas particulares especiales tanto de la guerrilla como de los paramilitares en Colombia lo constituyó la población LGBT TTI con más por eso porque había que disciplinar al deber social disciplinarlas moralmente pero de nuevo cito a las mujeres rebeldes que se divorciaban había que disciplinarlas o las que abortaban también había que disciplinarlas y con esto ganaban un consenso social un apoyo social entonces daban golpes al crimen al pequeño raterillo y lo sacaban en la primera plana y daban golpes al a la mujer que le gustaba tomar e irse de parranda la sacaban también en primera plana metida en la cárcel etcétera esas tres cosas hacían los agentes de la violencia estatal repito seguridad del estado gestión del crimen y disciplinamiento de el disidente del carácter que fuera para para garantizar el deber social pero esto para qué ah bueno si fue en esa época y aquí la relevancia del tema aquí la relevancia del tema de la comisión de la verdad fue en esa época de la que les estoy hablando en que cuajó el actual estado mexicano en el la que cuajó las actuales instituciones mexicanas el el aparato de procuración y administración de justicia se creó en esa época para esto para garantizar la seguridad del estado para gestionar al crimen organizado y para disciplinar a los disidentes esa es la función que todavía tiene el sistema judicial el sistema penal el sistema de procuración de justicia en este país no ha habido un proceso de depuración no ha habido un proceso de transición democrática no ha habido una renovación de las instituciones entonces la comisión de la verdad efectivamente no toca el tiempo actual pero lo que está ocurriendo en este país tiene su nacimiento allá en aquella época y el ejército que hoy comete las atrocidades como en Ayotzinapa o como en Tlatlaya o como en otras atrocidades es el que aprendió en aquel momento es un ejército que está vinculado con el narcotráfico que está garantizando la seguridad del estado y que está disciplinando a las disidencias del carácter que sean es al mismo ejército al que ahora le están dando una atribución desmedida y unas responsabilidades y eso no hay que olvidarlo pero entonces la procuración de administración de justicia lo que menos le interesa en su funcionamiento último no digo de las personas que están allí en el modo en que opera es generar justicia lo que quieren generar es esta otra cosa están hechos no 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 hablo de voluntades hablo del funcionamiento institucional por default lo que hacen es generar injusticia generar segregación generar violencia generar seguridad del estado generar gestión del crimen organizado pero bueno esto no es y aquí va la última colita no es para que el estado mexicano sobreviva como si se auto alimentara a sí mismo o fuera la tarea más importante no el tema es garantizar el funcionamiento de un modelo económico de libre mercado como el que ha impulsado por eso la doctrina de seguridad nacional y la presencia de eeuu en américa latina desde entonces lo que les interesa como decía clinton perdón que lo cite ahora es la economía imbécil justo es la economía de eso estamos hablando el estado el estado es el que garantiza el funcionamiento económico tal cual lo tenemos ahora que garantiza la acumulación que es extractivista depredador concentrador de la riqueza y que está al servicio de las grandes empresas transnacionales ese es el modelo que garantiza el estado mexicano que nació en los cincuentas que se consolidó en los sesentas y que aprendió las mañas en los setentas hoy encontramos las mismas técnicas de tortura de desaparición en los narcos y en las fuerzas del estado que los combaten pero además la línea divisoria entre unos y otros no la conocemos es confusa no es no es como en las películas que los que los los malos llevan sombrero negro en las películas de vaqueros de antes y los buenos llevaban sombrero blanco vean cualquier película de los años sesentas y setentas de de los yankees y así era y entonces tú sabías perfectamente de una ahora no sabemos dónde están los buenos y dónde están los malos entonces lo sangriento de la situación actual en el país el que tengamos 110 mil desaparecidos y casi 400 mil asesinados no es casual no se perdón ya hice una tontería no no ocurrió de la noche a la mañana no fue una ocurrencia de los perversos de este momento fue el resultado de un proceso de un proceso largo de consolidación de un estado mexicano que es corrupto y autoritario termino diciendo algunas críticas que se han hecho a nuestra comisión y salgo al paso de las mismas disculpen por toda esta a ver se ha dicho que es un periodo muy amplio efectivamente son 25 años 25 años es ocurrieron muchísimas cosas muchísimas cosas en ese periodo ha sido clave para para el presente en México pero nos permite un periodo largo observar justamente esto que les he platicado cómo han venido cambiando o cómo se han transformado las violencias del estado hasta llegar al momento actual cómo se anudó un proceso de contrainsurgencia con un proceso económico de libre mercado absoluto eso lo podemos observar y lo podemos documentar nosotros sabemos por ejemplo que la contrainsurgencia militar termina en el 79 pero después se descentraliza la represión a través de las policías judiciales hacia los estados y entonces el agente de represión más importante que era el ejército se convierte en las policías judiciales y ya no es centralizado sí con tácticas centralizadas y políticas centralizadas pero operadas por las policías judiciales y eso se da en los ochentas y en los y bueno nosotros llegamos hasta el 90 pero ver dar descripción de qué es lo que ha ocurrido nos permite un mandato muy muy amplio luego hace muchos años que ocurrieron los hechos decía aquí el doctor ya hace 50 o 60 años si la gente que puede dar su testimonio se está muriendo de aquel primer escenario de la contrainsurgencia pero al mismo tiempo una distancia nos permite una mayor objetividad y una mayor serenidad seguramente si no hubieran transcurrido tantos años nos hubieran dejado entrar a los archivos del ejército ya el ejército dice bueno finalmente era así nos han dicho era otro ejército eran otras personas pues ya y hay que ver las responsabilidades en otro momento quizá si hubiera estado más cerca no hubiéramos podido hacerlo lo dicen pero es que no aborda el presente se quedan en el 90 y lo más difícil es en el presente sí lo más difícil lo que queremos resolver es el presente es lo que nos desafía lo que nos está dando en la torre en el país pero ya les digo no podremos desmantelar esto si no encontramos a los responsables y no demostramos el modo en que opera el estado autoritario y corrupto en México y no mostramos también la responsabilidad del gran capital los colombianos les llaman terceros involucrados en esto que ha ocurrido por último dice es que se va a acabar cuando se termine el el actual gobierno el de Andrés Manuel es posible pero uno de los mandatos que tiene la comisión de la verdad es elaborar una ley de memoria que dé continuidad al esfuerzo de la comisión de la verdad que concentre la información por cierto aquí en el en el en el carolino las vamos a concentrar toda la información sobre este periodo en un centro de investigación y de archivo y de información en un convenio con la UAP muchas gracias disculpas entonces ahí para nosotros dejar una metodología congruente con las finalidades que nos hemos propuesto dejar un camino avanzado es fundamental para que tenga continuidad independientemente de que nuestra comisión termine resumo todo diciendo esta comisión de la verdad nació por la lucha de los colectivos de familiares de víctimas y de sobrevivientes del periodo de la así llamada guerra sucia ellos fueron los que presionaron al gobierno para que se hiciera esta comisión de la verdad ellos participaron en la selección de nosotras las personas comisionadas nosotros nosotras las personas comisionadas representamos un paso adelante respecto de lo que ellos han hecho en 50 años no vamos a hacer ni el último paso ni el paso definitivo esto es una lucha que va a seguir después de que nosotros pasemos y es una lucha que les va a tocar dar a ustedes que están entrando a esta maestría de los derechos humanos las claves de la democracia son los derechos humanos la transparencia la participación social ustedes tienen un papel muy importante en empujar el derecho a la verdad pero sobre todo en encontrar los mecanismos que estructuralmente constituyen patrones de violación a los derechos humanos de los casos tenemos que brincar a los patrones y de los patrones para encontrar las responsabilidades institucionales y todo eso y de los patrones tenemos que brincar a las estructuras que los posibilitan los contextos sólo así podremos desmantelar las violaciones graves a los derechos humanos que todavía ocurren en el país por supuesto partimos de los casos individuales pero nuestra mirada no está allí nuestra mirada está en lo que necesita nuestra democracia para funcionar hasta aquí mi charla creo que estamos a tiempo gracias muchas gracias padre le agradecemos mucho esta esta plática sobre todo porque como usted muy bien decía hace un rato pues aquí en nuestro público hay mucha gente joven nuestros estudiantes de la maestría pues muchos son no nacían ni siquiera en los años 90 yo aquí te veo alumnos y alumnas que que son muy muy jóvenes y que pues esta realidad que nos comparte es sumamente importante para conocer nuestra actualidad y lo que está sucediendo en México al día de hoy padre me gustaría también que los alumnos tengan una participación haciendo preguntas sobre todo porque tenemos aquí alumnos que ya están avanzados en la maestría y que también han tenido materias como acceso a la justicia donde pues ellos sí ya se les había hablado ya han conocido un poco sobre los temas de la guerra sucia el tema del caso radilla pacheco contra México el tema de la guerrilla y bueno me gustaría que que si hay preguntas hagamos unas dos rondas de preguntas de tres preguntas cada una si si se da y bueno me gustaría pues que los alumnos de la maestría y los invitados en general pudieran preguntar pues un tema sumamente importante y relacionado con la propia maestría vamos a comenzar con la doctora Rosario Arrambide y vamos voy a yo pediría que fueran por bloques de tres preguntas sí sí padre para que entonces comenzamos con Rosario padre muchas gracias por acompañarnos y por toda la información yo le quisiera hacer una pregunta de lo que usted nos cuenta como en estos tres contextos en los tres se observa una situación de violencia sexual hacia mujeres y pues de lo que usted nos cuenta los tres podrían o sea más bien se encuadran como tortura no en el en el tema de la contrainsurgencia pues la tortura como un mecanismo de castigo no por la participación en estos espacios en la modernización también como un mecanismo de discriminación no y en el tema de las disidencias también un mecanismo de castigo mi pregunta es si están pensando en el informe en todo este análisis de la tortura hacer un análisis de la tortura sexual hacia mujeres desde este enfoque de género y que no quede pues invisible porque históricamente la violencia sexual ha sido naturalizada y eso sería mi pregunta gracias alumnos de la maestría muchas gracias muy buenas tardes pues yo soy yo soy un extranjero radicando en méxico así que en honduras en 2009 vivimos un golpe de estado del cual también se desarrolló una comisión de la verdad y creo que bueno aparte de ese común denominador que yo noto que donde hay comisiones de la verdad pues es porque el ejército estaba involucrado como el aparato represor del propio estado para cometer todos estos actos que otros esos elementos comunes han encontrado ustedes en esos procesos de búsqueda la verdad ya lo mencionaba la profesora un poco sobre extender quizás sobre esa tortura sexual y otros tipos de mecanismos de represores del estado más allá de para escarbar un poco sobre estas cosas horrorosas que viven las víctimas sino hacia la consecución de la justicia precisamente como para terminar de ver no a las víctimas como receptores de violencia como mencionaba usted sino como los precursores de este futuro hacia el que nosotros caminamos gracias alguien más por favor muchas gracias yo quisiera preguntar un poco cómo son algunas nociones de este cómo se ve esta desmantelación por así decirlo de los principales actores de violencia es decir cuál sería como una propuesta cómo digamos cambian esta transición o cómo se ve en otros países ese tipo de reajuste de cómo debería ser una policía no o el estado milita no muchas gracias pues padre si agradezco mucho sus preguntas es muy importante la que hacía la doctora rosario efectivamente una de las de las adquisiciones de las últimas comisiones de la verdad que han actuado es que las metodologías tienen también que incorporar el enfoque de interseccionalidad se llama es decir tener en nuestra investigación y en nuestro análisis y en nuestro reporte de manera transversal pero eventualmente un informe propiamente tal en torno a los temas de género es decir por esto las violencias hacia las mujeres y la violencia sexual generalmente ha sido invisibilizada es más fácil que un perpetrador confiese que ha asesinado a 10 20 50 o 100 personas a que confiese que ha violado a una mujer por el estigma social por lo que sea eso o porque se da por normal o muchas factores entonces generalmente las propias mujeres no se asumen como víctimas este entonces esto de velarlo desvelarlo mostrarlo tiene que bueno decía el enfoque de género el enfoque étnico racial o contra el racismo también es decir ahora que se habla mucho de los cuerpos hay cuerpos que son prescindibles que son torturables que son desaparecibles son los cuerpos de las mujeres de los indígenas de los campesinos de la población de calle de las personas con discapacidad de los pobres sí eso hace que transcurran por la vida con una vulnerabilidad especial de la que no sabemos y no tenemos noción quiénes somos blancos este clases medias este en fin no 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 me extiendo en esto no no es el tema pero la la transversalidad del enfoque étnico racial también en Tlaxcuaque del que ya hablé detenían a los indígenas por ser indígenas en la ciudad y los ponían a barrer las calles las calles como como castigo por qué porque eran indígenas punto el 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 y las comunidades arrasadas en este país en la época de la contrainsurgencia fueron comunidades campesinas comunidades indígenas principalmente y los asesinados en las en las todavía los defensores de la de los bosques pues son indígenas los los que matan el enfoque de curso de la vida es decir niños niñas personas adultos mayores también incorporar este enfoque o el de personas con discapacidad vivieron de una manera distinta la represión o la violencia del estado a como la entonces y incorporar el enfoque también psicosocial si qué efectos en la psicología de las comunidades han tenido estas violencias es otro tema igual lo lo bueno y lo más a ver conforme pasa una comisión de la verdad la de ya dije Sudáfrica o la de Timor Oriental y luego la de Honduras y luego la de Guatemala o la del Salvador lo que sea van dejando un legado que puede aprovechar la siguiente comisión de la verdad la última creada en el mundo es la nuestra entonces nosotros para bien y para mal tenemos todo el legado de lo que han aprendido las anteriores comisiones de derechos humanos y eso es bueno y es malo porque tenemos además la vara muy alta ahora ya no basta con hacer un informe como como hizo la primera ya no bueno entonces sí por supuesto que es muy importante la comisión de Colombia métanse a su página web por favor van a encontrar un tomo sobre mujeres y población LGBT un tomo ellos hicieron 10 tomos pero uno está dedicado a esto elementos comunes no sé si voy a atinar al tipo de elementos que estás buscando pero sí primero los agentes de la violencia generalmente fueron los mismos fueron las fuerzas armadas fueron las fuerzas policiales todas tuvieron entrenamiento en la escuela de las Américas en Estados Unidos o en Fort Bragg este con en torno de la doctrina de la seguridad nacional en Colombia Panamá las bases militares allí y con una doctrina anticomunista por supuesto era como era una frase que apenas no no me acuerdo bueno era era peor el comunista interno que el invasor externo esa era la 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 doctrina del enemigo interno que ha hecho mucho daño todo el conflicto de Colombia se explica por esa doctrina pues del enemigo ese ese y los métodos también de interrogatorio científico les llaman que son tortura de distintas maneras o lo que sea también como como elementos comunes señalo las las resistencias sociales también tenían una definición en favor de los derechos de las personas en favor de la distribución del ingreso en favor de la igualdad etcétera este tipo de ideología era el que era castigado esas son las similitudes que yo veo pero además no les hablé del cuarto contexto que nos ha estado apareciendo con nuestras investigaciones nos hemos dado cuenta que en México detuvieron a varios extranjeros de otros movimientos latinoamericanos aquí fueron torturados fueron desaparecidos o fueron enviados al exilio dependiendo de una serie de circunstancias entonces la colaboración se había hablado mucho del plan Cóndor y de la colaboración de los ejércitos del cono sur contra las insurgencias socialistas y comunistas de aquellos países pero no se ha hablado de la colaboración del gobierno de México porque el gobierno de México era amigo de los movimientos democráticos y disidentes en América Latina pero en realidad tenía una política de doble cara colaboró con los militares brasileños en los golpistas colaboró con los gobiernos de Guatemala sin duda hubo una redada en el 84 donde detuvieron y torturaron a cerca de 20 personas guatemaltecas que luego por intervención de Gilberto Rincón Gallardo honor a quien honor merece no fueron desaparecidos o asesinados sino fueron enviados al exilio unos a Australia otros a Canadá otros a Europa no sé a dónde ese es otro escenario que es el de la colaboración de las fuerzas de inteligencia de los grupos de inteligencia con otros grupos de inteligencia de otros países lean un acaba de publicar otro de los comisionados se llama Carlos Pérez Ricard un libro que se llama drogas violencia y no sé qué donde habla de la presencia de los agentes de la DEA y de la colaboración con la CIA y de cómo están vinculados las policías también de Estados Unidos con el el tráfico de drogas es decir acuérdense es que están muy jóvenes la verdad el escándalo Irán Contras Estados Unidos exportaba droga la DEA exportaba droga a Irán y el dinero que juntaba se lo daba a la contrarrevolución nicaragüense para combatir el sandinismo ellos ellos este financian a los cárteles bueno la operación rápido y furioso metieron armas para los cárteles en el país con la con la pretexto de que les iban a dar seguimiento nunca supieron a dónde fueron a dar esas armas en fin es es para para que le explote a uno la cabeza contra la narrativa oficial es una gran hipocresía el tema de la lucha contra las drogas fue también después que se acabó la doctrina de la seguridad nacional y la lucha contra el comunismo internacional cuando se cae la cortina de hierro se cae el muro de berlín entonces viene la guerra contra las drogas es el método para controlar la al en fin las disidencias eso y luego cómo desmantelar las violencias o qué hacer sí entre los mandatos que tenemos es emitir recomendaciones y eso ha hecho ya son son temas de especialistas nosotros nosotros no somos especialistas pero por supuesto que pasa por reconstruir las instituciones de seguridad del estado las instituciones armadas por realizar procesos de depuración de profesionalización por supuesto de crear cuerpos civiles policíacos de proximidad que pongan en el centro la salvaguarda de la ciudadanía y sus derechos y no de otras cosas el combate a la delincuencia o la seguridad del estado o lo que sea por todo eso pasa y por supuesto que pasa por la reforma del poder judicial y del sistema de procuración y administración los ministerios públicos tuvieron un papel absolutamente horroroso en el tema de de todas estas cosas que hemos hablado en las violaciones graves a los derechos humanos son los mismos es la misma institución del ministerio público que sigue hasta el momento hay una hay una cosa en la comisión de la verdad que se llama el comité de impulso a la justicia el comité de impulso a la justicia tiene la la responsabilidad o el mandato de resucitar las averiguaciones previas que son como 300 que están dormidas ahí sobre estos hechos crear una fiscalía especial sobre estos hechos pero también proponer reformas al poder judicial y a a los aparatos de procuración de justicia son ellos los que sabrían responder esta pregunta pero sin duda que tenemos que ir hacia allá desde la verdad de lo que descubramos se tendría que elaborar esta estas reformas de fondo no en es decir estoy convencido de que hay que echar a andar medidas de justicia transicional que no ha habido en el país no solo esta comisión de la verdad sino tribunales especiales este reconstitución de 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 la carrera civil del servicio civil de carrera y no no sé qué cosas bueno eso ya gracias gracias padre padre para que vayamos con el tercer bloque vamos por este lado hola buenas tardes buenas tardes muchas gracias padre por todo lo que nos comparte yo me quedo pensando en algo que me sigue resonando en estas funciones de los agentes de violencia estatal que una de las funciones mencionaba ya que es la gestión del crimen pero como desde su opinión y desde la comisión de la verdad esto podría también de alguna forma tensionar con ya algunas posturas que más bien dicen lo contrario en la actualidad que el crimen organizado no es más bien quien gestiona al estado al revés y entonces esta cuestión que en los últimos semanas de hecho en los últimos días ha sucedido en poblaciones como Jalisco Baja California con los bloqueos incendios y esta también postura que pues el gabinete de Andrés Manuel López Obrador dice que el crimen se encuentra debilitado pues claramente son narrativas ambivalentes ¿no? ¿Cómo considera usted que pues esto podría evidenciar un 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 estado que está más bien debilitado y que está administrado por el crimen organizado y qué impactos pues tendría pues actualmente ¿no? eso Bueno me lo llevo de tarea es interesantísimo lo que acaba de plantear la verdad es que no no estaba en mi horizonte si ese es un cambio del que podríamos advertir pero de los últimos años quizá los últimos 15 años que no nos tocará observar pero que habría que observar efectivamente es es muy sugerente la la hipótesis y si hay hay datos que pueden corroborarla perdón me adelanté a las tres preguntas no bueno no no hay problema padre ahora de que usted dirige nada más me lo dejo me lo quedo de tarea me parece muy interesante muy importante gracias padre hola buenas tardes yo tengo la pregunta de qué propuestas hay para la reparación de los daños porque mencionaba que una a lo mejor recuperación económica pero pues por ejemplo las víctimas que ya están muertas pues de qué forma se les va a reparar incluso las familias porque creo que la cárcel pues no es la única ni es el acceso a la justicia entonces qué propuestas pues desde la comisión de la verdad están dando hacia la reparación de los daños es algo gracias por la pregunta es algo que tenemos que elaborar pero si tienes toda la razón la encargada de la reparación es la comisión ejecutiva de atención a víctimas es parte de la comisión de la verdad y a ella le toca hacer un plan de reparación pero nosotros sabemos que el acceso a la justicia probablemente no va a ser posible porque muchos de los perpetradores ya se murieron este y que un dinero que les pueda dar la comisión la CEAB no va a reparar lo acontecido cómo reparas la muerte de un hijo no entonces que tenemos que hacer otra serie de cosas que van a estar contenidas en la en el proceso mismo de diálogo social y luego en la ley de memoria por ejemplo la la erección de memoriales en los sitios que fueron centros clandestinos de detención y de tortura hay uno primero en la colonia roma en méxico pero que estén coordinados y que estén articulados y que sean un sistema por ejemplo o eventualmente con algunos perpetradores tener audiencias públicas donde puedan ellos confesar su crimen y pedir perdón a las víctimas lo tenemos no va a ser fácil como puedes imaginar pero también renombrar las calles aquí me acuerdo hicimos lo imposible para quitaran la calle Díaz Ordaz y le pusimos 2 de octubre encima me tocó cuando era yo aquí rector de esta universidad y se movilizaron sus sus compañeras y compañeros pero ¿cuántas hay que se llaman Oscar Flores Sánchez y Luis Echeverría y todos y Díaz Ordaz y hay que renombrar estuvimos reunidos curioso en en el Palacio de Gobierno de Chihuahua en un salón creo que le llaman el salón de los espejos pero había vitrales con imágenes de los ex gobernadores pues dos de esos eran asesinos y entonces tuvimos que contener a un compañero que quería aventar una silla contra el vitral y Díaz Ordaz tienes toda la razón pero no podemos hacerlo ahorita después vamos a hacer que se quiten ese vitral claro por supuesto entonces esas pequeñas digo esas pequeñas acciones pueden de algún modo reparar nunca por supuesto todo el daño causado y son otros modos de acceso a la justicia que las víctimas también agradecen el renombramiento de la glorieta en México en reforma como la glorieta de las y los desaparecidos y hacer que ahí estén los desaparecidos del periodo que estamos investigando nosotros es otra reparación menor pero importante ese tipo de cosas aparte de lo monetario que debo decir a un muerto no le significa pero los hijos del muerto a las hermanas o a la mamá si le significan muchas gracias y seguimos con una pregunta aquí de nuestro alumno qué tal muy buenas tardes soy el licenciado Sergio Romo y yo quería dividir mi participación en dos cuestiones una porque yo me dedico al litigio en materia penal y todo lo que me están comentando ahorita lo relaciono mucho lo de la comisión de la verdad con lo que yo vivo todos los días porque yo todos los días tengo que realizar integraciones de carpetas de investigación siendo asesor jurídico de las víctimas muchas veces estas carpetas de investigación no se pueden realizar y no se pueden más bien no se les puede realizar una investigación concreta como tal por deficiencias de investigación de la fiscalía y precisamente es esa situación la que usted comentaba ahorita la deficiencia de investigación que tienen nuestras autoridades en la actualidad en México a pesar de las reformas que se han tenido en materia penal en nuestro país en un segundo punto también uno de los puntos importantes de esta reforma penal que en específico es la que estamos trabajando todo el tiempo es la reparación integral de las víctimas tanto reparación del daño moral como la reparación del daño material y en este caso cuando hemos llevado asuntos de homicidios feminicidios etcétera pues evidentemente no podemos cuantificar en cuanto a cuanto asciende una reparación del daño integral a una víctima entonces más o menos en relación a lo que se dedica a la comisión de la verdad y esto que está buscando de la reparación integral de las víctimas entiendo que se enfocan en específico en ciertos hechos en concreto pero vaya a fin de cuentas es lo que estamos viviendo todos los días con diversas causas penales diversas carpetas de investigación etcétera por otro lado uno de mis temas de investigación es la democracia participativa los mecanismos de fortalecimiento de la democracia participativa y ahorita que nos exponía al inicio de su de su de su conversación nos hablaba también sobre mecanismos de democracia participativa en donde la sociedad debe de participar para integrarse a conocer la verdad a que se nos esclarezcan los hechos a que nosotros tengamos el derecho a la verdad entonces la pregunta en concreto es si la comisión de la verdad y este derecho a la verdad se puede considerar como un mecanismo de fortalecimiento de la democracia participativa o que mecanismos de democracia participativa que tenemos incluidos en nuestra constitución debemos de atender para efecto de que nosotros podamos que no sea necesario llegar a esta comisión de la verdad y que nosotros como ciudadanos podamos participar en la búsqueda de este derecho a la verdad que tenemos ¿qué mecanismos se deben de fortalecer a pesar de que se llaman de fortalecimiento de democracia participativa ¿qué mecanismos debemos fortalecer de los que ya tenemos incluidos en la constitución o si se puede considerar esta comisión de la verdad como un mecanismo de fortalecimiento de la democracia participativa? Bien empiezo con esta segunda gracias por las preguntas las personas comisionadas entendemos nos comprendemos como un instrumento que la sociedad se ha dado a sí misma para avanzar en los procesos de verdad y de justicia entonces no queremos que estimule la participación y que las personas que participan socialmente se apropien de este esfuerzo inmediatamente dicho no es un mecanismo de participación pero queremos convertirlo en un mecanismo mediante el cual la sociedad participe en la construcción de verdad y justicia y entonces nuestro llamado siempre ha sido a asumir como propia la comisión de la verdad a entender que se está jugando mucho del presente y del futuro del país luego la idea es tener ya dije programas públicos en televisión pública con testimonio de las víctimas con audiencias públicas con petición de perdón de los perpetradores con aportaciones hacia la verdad etcétera poner poner en la mesa de la discusión nacional esto que ha ocurrido y que no aparece ni en los libros de texto y que por eso nadie sabe y luego la ley de memoria que lo ponga en los libros de texto etcétera qué mecanismos hay que fortalecer la primera pregunta y la segunda la voy a relacionar de esta manera el problema con el derecho victimal que se ha incorporado al derecho mexicano la ley nacional de víctimas y todas estas es que es un parche metido en una estructura que no funciona para ello y entonces hay hay truenes es decir es lo mismo las se se hacen aportaciones novedosas al derecho pero no se reforman las los aparatos estructurales y su modo de funcionar y siguen funcionando en torno a corrupción este en torno a la protección de los grandes pudientes influyentes o lo que sea y castigan al pobre y a la pobreza igual que no en fin entonces el derecho de las víctimas pues está sujeto a esto mismo lo mismo digo respecto de la participación social los 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 mecanismos de consulta plebiscito este referéndum que están incorporados en la constitución están metidos pero en una democracia y liberal como dicen algunos no he hablado de esto sería muy largo de hablar pero es una democracia que no garantiza los derechos de las personas que es que no es liberal es decir que 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 funciona en favor de los de los acomodados que funciona en favor del 1% del 100% etcétera entonces los mecanismos de participación no pueden funcionar en esta estructura democrática como está actualmente de todos modos hay que reforzarlos presupuesto participativo etcétera indudablemente que que a ver creo que todos los caminos llevan a Roma a lo mejor todos los caminos de lo que hemos venido platicando nos llevan a la necesidad de tener una reforma y una nueva constitución en el país que no basta con incorporar aportes novedosos sino que hay que fincar un nuevo estado es decir y que y que el modo y que estamos llegando a ese punto de de quiebre porque no puede seguir el país como sigue y tenemos que poner unas nuevas bases constitucionales y un nuevo modelo económico también no hay que olvidar pero yo digo este si hay enormes contradicciones hay nuevas incorporaciones en el derecho que son positivas todo el derecho penal acusatorio sin duda pero lo siguen operando los ministerios públicos de siempre pues lo sigue operando el el poder judicial que aunque el ministro presidente diga no ha superado esta situación muchas muchas gracias padre pasaremos a que la la doctora Nadia Castillo Romero nos dé unas palabras desde la dirección del departamento de ciencias reales por favor doctora muchas gracias alberto y sobre todo muchas gracias padre por acercarnos a lo que desde la comisión de la verdad se está se está haciendo y la gran tarea que tenemos como sociedad de construir la verdad no nada más la comisión sino lo que nos toca a todos los actores de la sociedad y en ese sentido le doy la bienvenida a la Ibero siempre y también las gracias desde el departamento de ciencias sociales desde la maestría en derechos humanos por su charla y también les doy la bienvenida a todas a todos a todos que están integrando la generación 2022 de la maestría en derechos humanos y también a caras conocidas de alumnos de la generación 20-21 de la maestría en derechos humanos entonces esta charla es justamente para inaugurar el semestre de otoño 20-22 y en ese sentido pues lo inauguramos con la presencia del padre David le tenemos un obsequio para que recuerde a Puebla con mucho gusto y ese es un cuaderno de investigación que en esta primavera lanzamos desde el Departamento de Ciencias Sociales con la colaboración también de otros académicos de la universidad muchísimas gracias gracias pues muchas gracias padre los aplausos que le podemos dar son pocos la verdad es que usted nos vino a dar una cátedra completa sobre temas de derechos humanos pues le agradecemos ya sabe pues que la Ibero es su casa el Departamento de Ciencias Sociales y la maestría de derechos humanos y está usted siempre invitado a estar con nosotros muchísimas gracias muy agradecido a todas a todos ustedes gracias para los alumnos rápidamente una información para los alumnos que están con el